¿Qué es la ley de medios? De un debate en el que pensemos juntos de qué vamos, hacia dónde vamos y sobre qué planteos queremos hacer en este contexto sociopolítico que nos involucra a todos y a todas. A mí me parece que hay un eje común que tiene que ver con el compromiso con la palabra. Yo creo que, sobre todo en el contexto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, digo nueva y me suena todavía extraño pensar que esta ley a cuatro años de haberse promulgado no tiene su plena vigencia. Me parece que ese es el contexto, el poder, los medios, la discusión sobre este tiempo político, las críticas y autocríticas que hay que hacer a qué déficits comunicacionales nos atraviesan para que mucha, digamos, gran parte de la sociedad aún no comprenda lo importante de la pluralidad de la palabra y construir contrahegemonía discursiva a un planteo de comunicación dominante versus un planteo que se basa en la comunicación social, que es lo que nosotros, que yo personalmente y creo que todos aquellos periodistas que queremos ser periodistas del campo nacional y popular venimos a proponer. El poder crea la cerradura. El poder tiene la cerradura que abre las puertas más importantes, es tener la cerradura. La línea me parece que es comunicacional, me parece que es cerradura. Las universidades nacionales y públicas tienen un rol fundamental, primero como usina de marco teórico, me parece que se necesitan sólidos argumentos para contarle a la sociedad que bisagras comunicacionales, sociales, políticas, se están jugando en esta arena comunicacional. Yo digo que es en la arena comunicacional donde se están dando los procesos de estos tiempos. Me parece que la universidad cumple, esta universidad en particular, o la Facultad de Periodismo de La Plata, de donde me siento mi lugar de pertenencia, cumplen el rol de salir a la calle. Me parece que mal harían las universidades si se acaudalaran ese capital de contenido, ese capital simbólico que justamente no se puede medir en dimensiones de mercado, pero sí se pueden valorar en dimensiones de aporte de capital simbólico para generar procesos de cambio en el marco de una mirada latinoamericana, del mundo en el que vivimos, de los procesos de lucha cultural que estamos encarando. En ese sentido me parece que todo este capital que las universidades nacionales pueden aportar, desde el caudal de conocimiento por un lado, pero desde salir a brindarle a la sociedad ese conocimiento. Yo creo que así como en un momento la consigna era hay que tomar las fábricas, yo creo que ahora la consigna es hay que tomar la palabra y las universidades tienen que hacer bandera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.